Hola gente hermosa, ¿cómo están? El día de aquí en Shai y vamos a continuar con The Starving Estoy demasiado cansado, me he tenido que pasar una sala a descansar No sé qué voy a hacer la verdad porque mi cuerpo está destrozado Tampoco sé si puedo llevar cargas la verdad Siendo honesto Prácticamente no sube Y Son cargas perdidas nomás Pero necesito llegar digamos a una sala donde pueda descansar Y la única salva es LaCropCity la verdad O sea iría en Ingeniero yo creo y... Es que irme al anciano no voy a ir Sería genial Pero no tengo la fuerza Así que... Al Ingeniero yo creo y... Y a LaCropCity porque... Nunca había quedado de esta forma en realidad Voy a poner un pilar más Voy a hacer digamos uno de estos Eh... Eh... Y... Y... En el segundo Y... Has conseguido que se nos unan tres paradas. Los preparacionistas están en la red viral que tiene mejor pinta. Usaremos un centro de distribución regional como próxima parada. Pero eso tendrá que esperar. Hay otra prioridad. Debemos arreglar un desaguisado. Tienes que recuperar uno de los servidores de Lake Notting City. Lo enviaron a reparar y las molas asaltaron el transporte a la vuelta. El servidor contiene datos de validación para un nuevo sistema de entrega. Una vez instalado, usará la red viral para automatizar las entregas. Para nosotros, no tiene precio. Para ellos, es como una tostadora. Lo destrozarán para sacar los cristales virales y los minerales raros que contiene. Si no actuamos rápido, perderemos esos datos. Así que vea el depósito de las mulas, recupera el servidor y llévalo de vuelta a Lake Nottingly. Si el problema que tengo es que no estoy... O sea, digamos que... No estoy en mi mejor momento, la verdad. Lo voy a poner aquí, yo creo, el... O sea, no puedo, ahí no puedo. Lo voy a poner aquí, digamos. El... El... El problema que tengo es que no... Realmente no... No estoy en mi mejor momento. Así que... No estoy en mi mejor momento como para decir, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar la... Necesito parar a descansar, sí o sí. Entonces no... No voy a poder, o sea... La verdad... La verdad... O sea, no puedo, por lo menos fuera ahora no puedo. Y estoy yendo para donde Estoy yendo a un lado que no es Mi punto es el A No es allá Y estoy dañando los contenedores Por las pelotas Por ejemplo Debería cambiarme zapatillas Y las dos zapatillas que tengo están malas Tengo que botarla Porque no Ahora de este lado no debería haber lluvia Se supone A menos que si haya digamos Y bueno Y si haya digamos Pero se supone que de este lado No debería haber nada Lamentablemente Como dije Estoy muy muy cansado Y no No me da como para poder Pelear en este momento Las carreteras las voy a reparar todas Pero en su momento Por ahora no Por ahora quiero tratar de evitar Enfrentarme a una mula La verdad Voy a tomar un descanso Mientras tanto Porque ni siquiera el agua Ni siquiera el agua Me está ayudando En este momento Fin de continuación Medicina Enciano Pero esto es anciano No me sirve O sea Por ahora O sea Podría construir un puente Es como lo que podría hacer Pero no No tengo material acá Voy a traer material Definitivamente O sea Voy a traer digamos Más instrumentos A la vuelta Porque Por ahora No No Y voy a tratar De alejarme De ellos O sea Esto es una carretera ¿No? O sea Están lejos de mí Igual Ahora esta carretera Yo no la hice Y esta carretera Aquí Yo iría Voy a traer O sea La próxima vez Voy a traer Digamos Varios Módulos CPQ Creo que son O CPX No sé Que son Para agregar Busones Y todo el tema Tony Ha usado Una carretera De caja 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 Ah Y dice Que está cerrada O sea Me vine Por acá Por las Pelotas Tengo que terminar De construir Esas carreteras Chicos Si o si O sea Llega un paquete Que va a Legnode City Que podría llevar Digamos Ahora Como dije Nunca había quedado Tan cansado Establece la resistencia Cuando llegue Una carga pesada Y mantenga El equilibrio Por ahora Voy a tener Que aguantarme Voy a tener Que aguantarme Por ahora Yo diría Que el anciano Es el que está Más lejos De todo Ahora Yo Yo puse Una gran Parte Digamos De lo que Vendría a ser Eh Aquí Mejor Es una escalera O un puente La verdad Que se Tengo Eh Después del ataque Que sufrí Digamos Eh La verdad Que Se ve Bien Cabón Bueno este mapa está más difícil que el otro porque o sea no he terminado de construir las carreteras primero ahora no sé si esas carreteras las construyeron realmente bueno la verdad he recibido me gusta digamos de gente o no sé por qué la verdad últimamente me interesa mucho lo que he recibido hartos me gusta no sé por qué bueno he dejado muchas cosas en el camino no puedo decir que no pero la carretera o madre mía pero estoy bien cabona yo creo que ni siquiera tengo o sea ni siquiera tengo ni siquiera ando con una escalera creo yo así ando con una escalera voy a tener que sacar más cosas porque que mierda madre no quiero perder la carga que no tengo resistencia porque como no he descansado y no he descansado nada que y 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 la y Yo no tengo ni cerámica, ni resinas, ni nada O sea Por lo que más he recibido me gustas es por las ¿Son mulas? No Parecerían Parecen mulas, ¿no? ¿Hacer entrega solicitada? Ah, me alegro de verte Bueno, la carga está perfecta Vamos a ver cuántos me gustas tengo ahora Porque la verdad que, como dije, me dieron hartos me gustas Pero de la gente Entonces, esos son creo que los mejores me gustas Miren, 2000 me gustas Esto te lo trasladan más etnífico Alcanzar el nivel 30 enlace de puente se compartirá contigo información sobre nuevos objetivos Ya puedes establecer más contratos con conexiones de 10 a 15 Ya puedes hacer más ediciones de comparación de mejoras El periodo durante el que puedas enviar me gusta a un 30 de segundo Gracias, hasta la próxima O sea, el único encargo que aceptaría sería a Lake Nox City, la verdad Porque voy para allá O sea, no voy a... Voy a intentar, digamos Esto, bueno, esto de acá puede salir, la verdad, no... Herramientas que me dice Y ahora en la mano Bueno, eh... Y ahora en la mano O sea, hay paquetes que supuestamente hay. Voy a... hay que esperar, o sea, digamos... Hay que esperar, o sea, hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Ahora Tengo que A ver Tengo que organizarme porque La verdad que estoy llevando O sea, estoy llevando muchos encargos Ahora Y tengo cosas que probablemente No voy a necesitar, o sea Por ejemplo Botas, por ejemplo Estas botas te voy a tener que soltarlas Esta granada voy a tener que soltarlas El aerosol Me podría servir La granada me podría servir Esta es la pistola Digamos Colocar su puerto Y diría digamos Mejorar eso Ahora Lo ideal Lo ideal Sería Cruzar Digamos Lo más lejos de las mulas Porque estoy tan cansado No me conviene Ni siquiera sé Donde están las mulas Así que Así que El problema que tengo Es que como estoy tan cagón Porque estoy cagón Definitivamente Cruzar un río en este momento Para mí Es sumamente malo Y no he dormido ¿Me entienden? No he dormido nada Y eso puede hacer que Mi misión fracase realmente Porque el Bueno, eso está allá Voy a tratar de pasarlo Voy a agarrar estos 400 A ver si puedo llevarlo Y es lo último que llevaría Nada más Pero no creo que pueda llevarlo La verdad No, no puedo Bueno, no importa Ahora mismo Ahí hay una mula Es que eso es lo que no quiero No tengo como pelear No porque sea débil Sino porque estoy cansado Y como estoy cansado Digamos que si estoy cansado Estoy cagado Bueno, voy a tener que pelear No, no me queda otra cosa Se me llena un poco la barra O sea, van a ver Voy a tener más Definitivamente Ahí viene la otra Yo a las mulas O sea, en realidad Ni a los EBL Le tengo miedo Honestamente El tema es que Si no tienes energía ¿Qué haces? O sea, me voy a ir por acá No más Porque al final Igual tengo que O sea, igual más allá Voy a tener que cruzar el río Si me voy a Digamos Encargar a matar A todas las mulas Mejor las mato No más Pero nunca estuve tan mal Nunca Nunca Que realmente se los juro Nunca Jamás He estado Tan así Tan mal Bueno Bueno, siempre hay una primera vez Pero igual Quiero chequear esta carretera Porque No está terminada O sea, esa creo que sí está terminada Pero La mía no está terminada O sea, eso es lazeit O sea, estoy cerca, así que en teoría debería poder llegar sin cansarme, no estoy seguro O sea, voy a llegar, pero voy a llegar deplorable, viejo, nunca en mi vida me haya pasado esta mierda Y ni siquiera por peso, por cansancio, o sea, porque yo el peso lo puedo cargar, o sea, tengo hasta 250, lo que no sé es en qué estado se encuentra mi... No sé en qué estado se encuentra, la verdad Entonces la pregunta que tengo, esta es la carretera Esta carretera no la hice yo O sea, tal vez Orinando No, pero no me deja, creo, ¿no? No Algo me falta aquí todavía Alguien le puso cerámica, porque yo no tenía la cerámica puesta ahí Alguien le puso cerámica, yo no Estoy agotadísimo Me tomo el último poco de agua que tengo Qué locura, ¿no? O sea, aquí tengo que descansar Porque llevo, o sea, desde el episodio anterior, digamos, que estoy derrotadísimo en el cansancio No dejes de luchar No sé, voy a entrar a la sala a descansar de como beluga. Así no puedo trabajar. Son muchas cosas. Algo daño le hice porque se me cayeron algunas cargas. Pero... ... 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 Peter, ¿no? Está en zona de mula igual Peter Englen Bueno, voy a tener que ver ¿Qué más hay? O sea, solamente tengo esto Así que voy a... 30 minutos tengo para llevarlo Carga frágil Mantén horizontal Es lo único que puedo tomar Ahora voy a revisar Un poco lo que tengo porque Creo que debería llevar Por lo menos Una escalera Tengo de estos en gocó Se supone, ¿no? Botas debería llevar Una Por lo menos Y... Creo que el exotraje está bien O sea... Tengo que llevar siempre las pinzas Como he escrito Si cometes alguna estupidez Como ponerlas de lado Las estropearás Entiendo... O sea, soltaría estas botas Porque no me van a servir Y bolsas de sangre Tengo algunas O sea... Puedo aguantar ¿No? Eh... A ver un segundo Eh... Se supone que estoy llevando EQ CQ CQP Estoy llevando un CQP Pero debería Probablemente Llevar uno más O sea... Voy a llevar Voy a llevar Voy a llevar un CQP más Porque quiero Probablemente No Probablemente Ponerlo Y probablemente Voy a llevar Una bota más Por si acaso O sea... No estoy seguro Pero... El CQP ¿Por qué? Porque el CQP Puedo... El CQP Puedo... Podría Digamos Llevarlo O sea... Podría Llevarlo Nager El... Peter Genio ¿No? Y tengo Solamente Eh... La pisa Nada más Peter England Ahora A Peter England Aquí debería poner Un pilar Digamos De energía Porque No hay Pilar de energía Y traje Dos botas Conmigo Por si acaso Y creo que Traje Dos No ¿Cuántos traje? Traje Solamente Uno O Traje Dos Traje Solamente Uno No Traje Dos Así que Está Bien Ahora Debería Marcar Para No Perderme O sea No perder El horizonte El problema El problema Es que Al construir Un puente Requiere Materiales Entonces Por ahora No lo voy a hacer Pero O sea Por ejemplo Busones Aquí no hay Debería poner Un buzón Eh... Y una Torre De carga Por ejemplo Igual Una locura Una locura O sea En el simple Hecho De pensar De que Uno tiene Que caminar Solamente Para llegar A este lugar Ya es algo Que te preocupa Que tú dices Madre mía O sea Esto es Solo caminar Pero no estoy seguro Si voy a poder Reciclar Digamos Eso es algo Que no sé Ahora Si creo Un buzón Voy a poder Reciclar Definitivamente Traje Escalera Yo creo Que traje Escalera Traje Una Escalera Escalera Voy a, como dije, poner el buzón Y poner, digamos, la torre de carga Antes de cruzar este río O sea, aquí Yo pienso que Traje tres Así que puede ser un buzón Y puede ser acá Fin de construcción Y acá puedo reciclar, digamos Si quisiera reciclar A ver Mejorar estructura Metales Fin de construcción Ahora, no traje otra escalera, solo traje una nomás Voy a eliminar esa marca personalizada porque no da la misma Que no, te lo juro que Pensé que tal vez me la harían un poco más fácil, digamos, con la moto Pero en este caso realmente no me la hacen más fácil No me la hacen más fácil porque obviamente al caminar es mucho más lento de lo que realmente es en una moto En una moto puedes cargar mucho más de lo que cargo ahora Y la rapidez de la moto es mucho más rápida, digamos, que caminando solamente Y estoy solo trayendo una pizza, es lo único que estoy trayendo Armas detectadas, las armas se bloquearán durante la mesina Armas verificadas, gracias Armas detectadas, gracias 15% de daño, ¿de dónde? Porque la verdad que no Y aquí no hay nada Y en la taquilla privada que tengo Podría tomar este SQP Podría tomar estas resinas Ah, no, solamente era Un SQP SQP Lo único O sea, este de acá no tengo ni entrega Ahora, el tema está En que Tendría que, tengo una misión acá, digamos Pero Tendría que irme, digamos Yo creo que acá O sea Y de aquí a allá Estoy a una larga distancia Y no llevo nada Tengo unas resinas Nada más Que es lo único que recogí Ahora puedo correr Por la batería Digamos De mi exotraje Pero También me voy a cansar Digamos Físicamente Es una locura pensar De que Todo esto es a pie Y el único lugar de descanso Es Lake Lake North City Si no me equivoco O por North City Ingeniero Bueno, yo voy al ingeniero ahora Así que Cerámica Metales Metales Ingeniero 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 Y lo otro es Lake Lake North City O sea Esto de acá No me conviene La verdad Y el resto son Metales Que podrían Servirme Pero tendría que Retroceder Digamos O Generar En línea Porque tengo Dos puentes Que construir Uno que está allá Y el otro Que es Estructura Falta O sea Podría ser eso ¿No? Metal Cerámica Metal O sea Hay harto O sea No sé si harto Harto Pero hay Hay metal Digamos Y cerámica Botado Por ahí O sea No tengo ninguna Carga Honestamente Y aquí Fue Donde Donde Pelé Pero no tengo Cerámica Así que si le voy a Cerámica Y metal Digamos Lo voy a hacer Aunque sea poco La verdad Porque es poco Pero Algo es Porque ese metal De 400 Si lo voy a Recoger Puede que haga La diferencia Digamos A la estructura Que necesito Hacer El asfalto Está ahí Esto es un buzón Ahora Déjenme ver Porque Si me vuelvo Hacia arriba Es Digamos Mucho más lejos Y ahí Me falta Muy poco La verdad Ahora No tengo La cerámica Como para poder Tampoco hacerlo Así que Y aquí Pensar de que Esto yo no lo he Llenado O sea Estos de acá Yo no los he Llenado Estos Yo partí Digamos Regalando Partí Regalando Algunas Cosas No Todo Puedo Tomar agua No No va a llenarme Más Ya estoy con el Tiempo Chicos Así que Voy a recoger Esto que me Falta Realmente Y voy a Tratar De ver Si es que Puedo Avanzar Más En esta Construcción De acá Y después Ya me tengo Que volver Al ingeniero Ahora Tengo un pilar Que carga Justamente Delante Mío Voy a tener Que ir ahí Porque estoy Un poco Sin Energía Voy a Tratar De ayudar Aquí No sé No creo No sé No creo Que complete La estructura Pero la voy a dejar Más o menos Casi lista Ah miren Y Podría Construirla Confirmar Confirmar Será la misma Todos los caminos Llevan A la UCA Por lo menos Construimos Ese Camino Que falta Ahora Ahora Igual Me falta Eh O sea Igual Me falta Digamos Metal Arriba Digamos Me falta Metal Y Cerámica Pero yo No sé Cuánto Me faltarán Acá Me faltan Como 200 Y 200 Es lo Único Que me Falta Podría Recoger El metal Y todo Esto Si encuentro Cerámica Y todo Me devuelvo Porque Entre más Me gustas Gane Mejores La verdad Allí hay 100 De metal Me faltaría Solamente La cerámica 400 De metal Y ahí hay Cerámica O sea No cogería El de 400 Pero Cogería Porque O sea Con lo que Tengo De metal Pero bueno Faltarían Por lo menos 200 O sea Hay cerámica Y metal Hay todo O sea Podría Construir Todo Tranquilamente Voy a construir El puente Que me falta La verdad Si Voy a colaborar Prefiero Colaborar Al tiro La verdad Cerámica Por ejemplo Necesito Y me llevo Solamente Los 400 De metal Y estos Y estos Son Encargos Para La otra Ciudad Con eso Más el metal Que llevo O sea Cuanto Es lo que llevo Cerámica Llevo 80 Metal Tengo De sobra Me faltaría Un poco Más De cerámica Nada más Que aquí Hay 80 Más Y ahí Hay 40 Más Tranquilamente Podría Completar El El ¿Verdad? ¿Verdad? Llegarme Esa 100 De metal Está 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 De masa Pero Cerámica Y acá Habían 80 O sea A menos Que haya Otro Más Que no Haya Visto Digamos No sé Si hay Alguno Más O sea Este De acá Creo Que Creo Que con lo Que tengo Lo tengo O sea Lo tengo Listo Digamos Y De ahí Igual Me faltaría Metal Digamos Y Cerámica El tema Es que Acá Por ejemplo Hay 400 De metal O sea En este Episodio Voy a Dedicarme Un poco A O sea A ver Digamos Que Tendría Que dejar Uno de 100 Yo creo O tendría Que dejar Las resinas Como Para Que Pueda Ayudar Así Que Chicos Eso va a Ser Por el Día Hoy Ya Saben Suscribanse Dejen Like Comenten Los Videos Compartan El Canal Y Los Veo En Un Próximo Episodio De Incluyense